¡Música! ¡Música! Buenos días, soy Carla Sentíez, bienvenidos a Sabor de México. Continuando nuestro recorrido por las mesas del país, nos detendremos nuevamente en Michoacán, cuya variedad de climas, presencia de lagos y bosques, y sobre todo por su rica cultura indígena, nos brinda una de las gastronomías más diversas de México. Y dentro de esa enorme variedad culinaria, hoy quiero platicarles de una preparación en particular, las corundas. Esta variedad de tamal es originaria de la meseta Purépecha, aunque vale decir que las corundas se han expandido a lo largo de todo Michoacán y a otros estados como Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Colima, Estado de México y Querétaro. Suelen ser más pequeñas que la mayoría de los tamales y es muy distintiva su forma, que suele ser triangular. Se envuelven con hoja de maíz y por lo general no van rellenas. Algunas crónicas mencionan que en las ceremonias eran degustadas por los mandatarios Purépechas, por lo que durante algún tiempo también se les conocía como panecillos de palacio. Más tarde se consumían como platillo ritual para celebrar la fiesta de la cosecha del maíz. Con la llegada de los españoles y el mestizaje que de vino, se incorporó la manteca de cerdo. Actualmente son saladas y se comen acompañadas de queso, crema, ojo coque y salsas picantes hechas a base de jitomate, chile serrano, rajas y en ocasiones carne de puerco. Se pueden encontrar en mercados, restaurantes de comida tradicional y cenadurías. Existen otras variantes de corundas, como las de ceniza, en las que se omite la manteca. En algunos casos se les pone en el centro queso, un trozo de carne con salsa, rajas o chilacas. A estas se les llama corundas rellenas. Para diferentes cocineras de la región, el secreto de una buena corunda está en el batido de la masa. Para otras, lo más importante es la preparación del maíz. También se pueden elaborar otros platillos, como la sopa de corundas, hecha con estos tamales de uno o dos días, cortados en trozos pequeños, fritos en un poco de aceite y bañados en salsa. La cocina mexicana es un universo de sabores, formas, fragancias y colores. Conozcámosla y disfrutémosla en cada rincón del país. Los invito a conocer más en mi página web saborearte.com.mx y a seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México.